¿Te gustan las historias ambientadas al estilo Tonto Navi? Esta es tu reseña. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Paulina Martínez, creadora del blog Pau Martínez Libros y Capet. Y la reseña para esta semana es sobre la saga familiar La Villa de las Telas, escrita por Ann Jacobs bajo el sello editorial de Plaza Janés. Esta es una saga de tres libros, pero de momento les hablaré de los dos primeros, La Villa de las Telas y Las Hijas de la Villa de las Telas. Y son los que están disponibles en formato físico en México. La tercera parte aún está en formato digital, pero ese prefiero leerlo en un formato físico. Así que más adelante les hablaré de la tercera y última parte de esta saga. Empecemos con La Villa de las Telas. Esta novela se desarrolla en el año 1913 en Augsburgo, en la villa de la familia Melser, quienes se dedicaban a la industria textil. Su personaje principal es Marie, una chica huérfana a quien el destino la lleva a la villa de los Melser. Los Melser son una familia rica conformada por la madre, cuyo nombre es Alicia, el padre Johan y sus tres hijos Elizabeth, Catarina y Paul. Por otra parte, se encuentra la servidumbre que forma parte de la vida en la villa. Adorarán leer cómo era la vida de esa época. Marie entra a trabajar en el área de cocina de la casa de los Melser, donde al paso del tiempo irá conociendo a las personas con quienes crecerá y descubrirá su verdadero origen. Marie crece en un orfanato debido a que su madre muere cuando ella era muy pequeña. En esta trama, todos guardan secretos que se irán descubriendo unos más oscuros que otros. Con esta historia disfrutarán de las reuniones en la biblioteca, los bailes, los desayunos y las comidas, o las tertulias en la cocina durante los descansos de las doncellas, las amas de llave y los mayordomos. También podrán viajar a París, conocerán personajes en la fábrica y querrán golpear una que otra vez al señor Melser. Asistirán a la presentación en Sociedad de Kitty, en donde se develan cosas que ni se imaginan. Deberán leer para saber. Pasemos al siguiente, las hijas de las villas de las telas. ¿De qué se trata esta historia? Esta segunda parte se desarrolla en el año 1916 en Augsburgo, en la villa de la familia Melser. En esta ocasión se está gestando la Primera Guerra Mundial, por lo que la mansión se convierte en un hospital militar. Seguirán disfrutando de personajes como Marie, Elizabeth, Katarina y Paul. Y aunque también aparecerán otros personajes que toman fuerza y que antes serán secundarios. Marie se hace cargo de la fábrica de las telas, debido a la ausencia de su marido, quien es llamado a formar filas. Ella tendrá que acostumbrarse a trabajar con su suegro, un señor difícil por cierto, para poder sacar adelante a la empresa, ya que casi toda la industria se vino abajo debido a la guerra. Justo la guerra será la historia de fondo que acompañará la vida de la familia Melser y de aquellos que les rodean. Podrán compartir con los Melser emociones que derivan de los tiempos de guerra. Cómo todo aquello modificó la vida familiar de quienes vieron esa parte de la historia. Se enfrentarán a noticias como la muerte del cuñado de Marie y de que Paul es prisionero de guerra. Y nadie sabe qué pasó con él. ¿A dónde lo habrán mandado? Y aunque son tiempos de guerra, habrán momentos amenos con los que disfrutarán. Por ejemplo, los encuentros amorosos de Marie con su esposo, los desayunos familiares y las lecturas de cartas en la cocina. El amor y desamor de Hannah, el descubrimiento de Homer, los festejos decembrinos, entre otros momentos entrañables. Si alguna vez vieron la serie llamada Tonto Navi y les gustó, pues esta lectura es para ustedes. En lo particular, disfruté mucho de esa serie, así como de estas novelas. La novela está escrita con fluidez, a muy buen ritmo. Encontrarán el día a día de las familias acomodadas de aquella época de Augurgo. El detalle de cada situación te transporta con facilidad ese tiempo. Creo que el mayor aporte de esta lectura es eso, en conjunto con el hecho de que es una delicia leerlo. Yo disfruté cada noche de estos libros. Es una magnífica opción para cerrar el día y relajarnos con una lectura que nos dejará un buen sabor de boca. Y estoy ansiosa por leer la tercera parte. Espero que esta recomendación les invite a leer estas historias y se maravillen con la posibilidad de viajar a otros tiempos y, por supuesto, generar tema de conversación. En la cajita de descripción les comparto las reseñas escritas de estos libros, donde encontrarán otros detalles con mis momentos favoritos de cada tomo. Recuerden suscribirse a mi canal y darle like a este video. Nos vemos en la próxima reseña. Bye.